Falsa alarma, Leonardo DiCaprio no sale con la modelo Eden Polanyi. Si últimamente has estado navegando en redes sociales, seguramente sabes que desde hace unos días el actor Leonardo DiCaprio ha estado en boca de todos por su supuesta vinculación a Eden Polanyi, una guapa modelo francesa de tan solo 19 añitos. En contexto, por si te lo perdiste, todo comenzó durante el fin de semana, cuando el ganador del Oscar y la chica fueron vistos en la fiesta de presentación del nuevo álbum de la cantante Yvonne Riley efectuada en Los Ángeles. En algunas imágenes del momento que fueron difundidas a la prensa, DiCaprio y Eden se podían ver hombro con hombro. Y ya que el actor, además de su innegable capacidad histriónica, es famoso por su increíble talento para enamorar a chicas de 25 años o menos, este avistamiento hizo que todas las cámaras cayeran sobre ambos. El asunto es que aunque como hemos dicho, el protagonista de Titanic nunca ha tenido una novia mayor de 25, y cuando éstas llegan a esa edad, él suele poner fin a su relación en esta ocasión. El supuesto romance fue motivo de noticia no porque se tratara solo de otra jovencita a la que Leo le estaba echando el ojo, sino porque la edad de la susodicha apenas está en la línea de lo que se considera legal. Así pues, después de que se descubriera que Eden tiene solo 19 años, la gente estalló en línea, señalando su incomodidad por la diferencia de 29 años entre la supuesta pareja a través de memes y creativas comparaciones. No obstante, aunque la reacción en contra de Leo no ha disminuido y ha sido realmente violenta, todo parece indicar que ha habido un error y que el atractivo actor continúa soltero. Por lo que ha reportado una llegada al famoso a un reconocido medio, parece ser que Eden y Leonardo tan solo son conocidos, y nada indica que la chispa del amor haya prendido entre ellos. Da la casualidad de que Leo y Eden estaban sentados uno al lado del otro en esta fiesta, y estaban en el mismo grupo. Pero solo porque Leo se ha visto hablando o sentado con una chica, no significa que él esté saliendo con ella, ha señalado la fuente. Y este es un informe que sin duda podría ser cierto, ya que al observar las imágenes que circulan por la red, se puede apreciar una actitud para nada cariñosa de la francesa para con el actor. A sus 19 años, Eden Polany cuenta con una carrera en ascenso, ya que ha trabajado para agencias de modelos de alto renombre, por lo cual no es una sorpresa que hasta antes de ser vista con DiCaprio, ella tuviera ya cientos de miles de seguidores en Instagram, y aunque dicha cifra despegó como cohete. Después de ser relacionada al ya casi quinquagenario actor, aparentemente la atención mediática que ha recibido la chica se ha convertido para ella en una pesadilla, pues desde el pasado miércoles por la mañana, poco después de que los medios anunciaran su romance con Leo, no se la ha visto activa en Instagram. Al momento, aún no queda claro si Leo y Eden realmente estuvieron saliendo, pero algunos sospechan que aunque sí había algo entre ellos, la relación aún era incipiente, y que tras aquella noche en que se les vio juntos, han preferido tomar caminos separados. Pese a que muchos han criticado por años a Leonardo DiCaprio por terminar con sus parejas luego de que éstas cumplen los 25 años, asegurando que él ve sus relaciones como si de unas vacaciones se tratara, según lo que una persona cercana a él confió hace un tiempo a un reconocido medio, Leonardo nunca ha tenido una novia mayor de 25 años debido a que cuando éstas llegan a esa edad, comienzan a pensar en casarse y sentar cabeza. Y esto no es lo que él desea, una honestidad que quizás después de todo no sea tan mala, ¿no lo crees? Como siempre, quisiéramos saber tú qué opinas. ¿Será que de verdad Leonardo y Eden fueron relacionados por error? ¿Algún día el actor encontrará a su Rose y por fin decidirá quedarse con alguien para siempre? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima. Gracias. Gracias.